La historia de ACO6 se trata que un chico estaba tranquilo y dio votaciones de Mike, y el chico vio que aquela fue la menos votada, y el chico vio un disco o algo que lo atormentó, y al final ACO6 comenzó a matar personas, y aparecer en la cabeza del chico, mientras duerme saliendo en sus sueños. En fuerza demostró cortarse las venas, y sacarse sus ojos pudo matar a tres policías, aplastándoles el claneo creo y pudo matar a una niña. En resistencia resistió cortarse las venas y sacarse los ojos. En velocidades en combate mato a los policías y a la niña, y romper la cuarta pared, si que nuestro chico se diera cuenta en una acción no demostró nada, y en desplazamiento puede romper la cuarta pared, y como tiene viaje dimensional, y teletraportación si velocidades sería sobrehumano. En inteligencia es alta pudo matar a una niña antes que se dieran cuenta, y supo como matar a los policías, y posible sabe esparcir el miedo al chico, y sabe hablar con el chico en sus sueños, y puede ver sin ojos y pudo salir del televisor creo sin que el chico lo viera. En angstir e hidroquínesis puede romper la cuarta pared, tiene teletraportación y viaje dimensional, y alterar la realidad y bueno se que tiene unos poquitos mas pero los dejo hacer. Y en armamento no pose nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.